Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo siguiendo un maquillaje y esta vez el maquillaje va a ser con Lola Indigo, así que vamos a comenzar Antes de comenzar al tutorial me gustaría explicaros quién es Lola Indigo para quien no la conozca Su nombre original es Mimi y es una artista española Ella principalmente se ocupa de cantar y bailar en propio grupo Y hago grupo porque ella canta y tiene cuatro bailarinas Que son siempre sus cuatro bailarinas En videoclips, lo protagonizan con ella, videoclips, conciertos y demás siempre van con ella Es como un grupo dentro de una cantante No sé si me ha explicado porque la verdad es que es algo complicado de explicar y de entender Ellas se presentaron como grupo aunque realmente Lola Indigo es ella Pero se presentaron como el grupo Lola Indigo que son como digo cuatro bailarinas Y la cantante que es cantante y bailarina realmente, o sea, las dos cosas No entiendo nada Mimi se dio a conocer en dos programas principalmente El primero fue Fama que era un concurso de baile Y en el segundo Operación Triunfo 2017 que era de cantar Actualmente es una de las artistas más reconocidas en España Crea unos shows tremendos Nivel, como podría explicar, nivel Beyoncé por ejemplo Nivel J.Lo, nivel Camila Cabello, nivel... Todas estas artistas que conocemos que bailan y que cantan y montan shows increíbles Pues ese tipo de nivel que en mi opinión no se había visto aún aquí en España especialmente Sí que han habido artistas que son increíbles Pero no se había visto este tipo de vestuarios, de bailes, de coreografías y demás Hasta que llegó Lola Indigo Y bueno pues también es una de las artistas no solamente en shows También en canciones más reconocidas en este momento Panorama musical de España Bueno pues yo ya me he explicado lo que es todo... Enfoca Todo lo que es preparación de piel Y ahora lo que vamos a ir es con la base Vamos a ver como se le aplica ella Vale pues yo ya he terminado de aplicarme la base Exactamente como ha hecho ella, con las manos Y no es una mala aplicación, no es mala Lo único que como podéis ver Pues no hace cobertura prácticamente Podríamos decir que te alisa la piel Pero no, no Si lo que tú buscas es cobertura Esta no es la manera de aplicártelo Vale, ahora lo que vendría es prebase de ojos Pero yo no uso Yo lo que uso es el corrector Pero he avanzado un poquito más Porque bueno, sabéis que a veces usan unos ordenes un poco raros Y sí que he visto que más tarde usa corrector Así que vamos a acertarnos ese orden Y vamos a ponernos el corrector directamente La base puedo entenderla con el dedo Pero el corrector No me hace gracia con el dedo La razón por la que no me gusta el corrector con el dedo Es tan simple como que esa zona es muy sensible Y aunque no ejerzamos mucha fuerza Al final hacemos un poquito más de fuerza al aplicar el corrector Y no me gusta Es una sensación que no me gusta Entonces intento evitarlo Pero bueno, hoy vamos a hacerlo porque ella va a hacer así Vale, pues el liner terminado Y bueno ¿Cómo es un liner? Se intenta hacer lo más asimétrico que se puede Ahora es cuando os he dicho que se ponía el corrector ¡Suscríbete al canal! 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 redondito, me gusta hacerse el labio redondito, esponjoso pero bueno, esto va a gustos hay gente que no tiene el arco de cupido y le gusta hacérselo hay gente que le gusta el arco de cupido lo tiene y se lo marca igual a gustos entonces yo lo que hago es como el igual una línea aquí así que esta y ya perfilo por fuera de los labios en esta parte de aquí no, bueno ahora lo explico mejor en esta parte de abajo como yo tengo los labios gruesos no los tengo precisamente finos sobre todo el de abajo si os fijáis, a ver si poniéndome de lado lo veis, creo que ahí estoy de lado esta parte me podría incluso aguantar un lápiz porque tengo el labio así un poco como caído que no es caído es así lo tengo siempre así entonces no me gusta que se me vea un labio así lo que hago es esta parte la delineo totalmente por el labio y cuando llego cuando se ve mejor aquí ya me salgo me salgo me salgo Y bueno, pues ya ha terminado su tutorial de maquillaje Los pensamientos finales sobre su maquillaje Antes aclarar, ningún tipo de maquillaje es malo, ninguna técnica Cada uno se apaña como puede, como quiere y como le gusta Pero basándome en mis gustos y en mis opiniones La base, aplicarla de esa manera no está mal Pero sí que es verdad que cubre poco Y yo por ejemplo en este momento, hoy por hoy Me han salido unas espinillas Que eso habría que cubrirlo Y pues no usaría hoy esta técnica No es mala, simplemente pues para un día de diario Que no tiene ningún granito en ese momento, pues bien estupenda El tema de las pestañas, no veo mal que quiera levantarse al revés Es lo normal, es lo que a ella le gusta y lo que ella quiere hacer Pero sí que yo usaría mejor un rimel Que solamente levantara las pestañas, la peinara, le diera color En todas las pestañas Y luego recalcaría en esa zona a lo mejor con un rimel como el que ella usa Que tiene partículas, que hace las pestañas largas y demás Creo que eso sería lo que usaría yo En caso de tener ese ojo caído como el que tiene ella Luego otra cosa que no me ha gustado la verdad Eso sí que no me ha gustado Es que no ha fijado nada en maquillaje Aunque tú quieras llevar un look natural Que es totalmente normal y comprensible si a ella le gusta Siempre hay que fijar, aunque sea por lo menos el corrector Porque el corrector siempre tiende a asentarse en las líneas En esta parte, se suelen acumular Y hace un efecto final del día feo Y no, no favorece nada Entonces si tú al final lo fijas No hará ese efecto al final del día Y no hace falta ponerte aquí una cantidad de fijador Y no, con que hagas un poquito así Sobra, con la brocha te vas dando por todo O simplemente por esa zona No hace falta dejarte un rato ni nada Y haces una fijación suave y que no te recargue Pero creo que ahí sí que falla un poquito Pero más que nada por eso porque el corrector tiende a asentarse Lo de los labios no queda mal Pero hay que tener en cuenta que no es un producto para labios Es un producto para las mejillas, para el rostro Entonces si se nos va un poquito de saliva Y no la tragamos O la lengua va con la comida Hay cierto riesgo No os lo voy a negar Porque no es un producto, como digo, para los labios Es como si tú te pones un producto de los ojos en la boca Es exactamente lo mismo O uno de los labios a los ojos No te va a proteger los ojos porque está pensado para los labios Aún así me ha gustado bastante el resultado Me gusta porque me deja la piel jugosa Como ya he dicho que le gustaba así muy veraniega Y la verdad que me gusta Hasta aquí el vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos en Wapad Y que aquí todos los domingos A partir de 6 y media Bye 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 Gracias por ver el video.